¿Qué es la Palabra? ¿Qué es la Palabra? ¿Qué es la Palabra? ¿Qué es la Palabra? Y todos los títulos, obras, títulos, facultades por las que ha pasado, ha recogido, como si fuera una esponja que se empapa, ha recogido lo fundamental, lo esencial de la vida cristiana. Por eso el segundo aspecto podía ser casi el más importante. Pero después es un hombre cariñoso en el sentido más profundo del afecto, de la simpatía, de la cordialidad, de la acogida, tan imprescindible en tantos aspectos y especialmente en nuestras iglesias locales y parroquiales. Tramitir serenidad, paz, social, tranquilidad, afecto, afecto, con mayúsculas, el yo. Y Cristo es el gran revelador de Dios. Que va a ser el salmo de Dios, que va a ser el salmo de acción de gracias por todo lo que hemos vivido en estos días, en estos encuentros. En el nombre del Padre, de mi Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que lo digan los rescatados por el Señor, los rescatados del poder del adversario, los que ha reunido de todos los países, de Oriente y Poniente, del Norte y Mediodía. Amén. Dada gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dada gracias al Señor por su amor, por sus prodigios en favor de los hombres, pues calmó la garganta sedienta y a los hambrientos colmó de bienes. Dada gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su amor, por sus prodigios en favor de los hombres. Ofrezcan sacrificios de acción de gracias. Pregonen sus obras con gritos de alegría. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Pues ya he modificado el orden. Puede que haya algunas otras modificaciones menos importantes. Le damos la palabra a Pepe Viral Talens. Pues muchas gracias Sebastián, que sí, que nos ha unido puntualmente. Somos dos personas que tenemos cosas que nos vinculan, que nos unen. Y eso es muy de agradecer, aunque no hayamos coincidido con trabajos comunes, pero sí. Desde los tiempos del padre Rafael de Andrés he ido viniendo a esta aula de espiritualidad. Una vez fue la espiritualidad del reino de Dios. Otra vez ofrecí la espiritualidad de la encarnación. En otro foro la espiritualidad obrera o de las bienenturanzas. Luego volví aquí con la espiritualidad de la palabra revelada y la fe en la palabra. Otras personas han ido interviniendo acerca de una espiritualidad de los jóvenes, de los laicos, de la vida religiosa y muchos otros genitivos mediante los cuales se iba determinando cómo vivir según el espíritu en diversos ambientes y con diversos estilos. Hoy me planteo no una espiritualidad determinada, sino la vida según el espíritu para un cristiano. Dicho de otro modo, ¿qué es lo propio de la espiritualidad cristiana? Mejor, ¿cuál es el núcleo de toda espiritualidad cristiana? Una primera respuesta debería ser una vida según el espíritu de Jesús resucitado. Espiritualidad viene de espíritu. Nosotros, como acabaré hoy, tenemos identificado el espíritu. Se trata de el espíritu de Jesús resucitado. ¿Y qué es una vida según el espíritu de Jesús resucitado? Sería el primer apartado al que me detendré. Y el segundo, una vida según el espíritu del Padre y del Hijo. Vuelvo a decir, nosotros no hablamos de un espíritu, sino que lo tenemos identificado. Es el espíritu del Padre, es el espíritu del Hijo. Esto, para un diálogo interreligioso actual, es importante. Yo tiendo siempre a no caer en denominador común, es decir, en reducir las religiones a lo común según lo universalizable, sino a decir cada religión qué aporta. Por tanto, más que lo común, me fijo en la diferencia. Y nuestra aportación cristiana debe estar clara cuál es. Es espíritu según, la vida según el espíritu de Jesús resucitado. Espíritu del Padre y del Hijo. Y esto sería lo que aportamos en el diálogo interreligioso. Lo digo porque, aunque me voy a centrar hablando de Jesús y del Espíritu Santo, el nuestro, estoy abierto a todo diálogo interreligioso. Pero nosotros, lo que llamen en otras religiones Dios es espíritu, lo que llamen en otras religiones Dios es espíritu, o el espíritu es Dios, nosotros lo tenemos identificado. Se trata del espíritu de Jesús. No es otro, es el mismo espíritu de todas las religiones. Pero lo tenemos identificado. Y desde él, desde el espíritu de Jesús, leemos, vemos, contemplamos las acciones del espíritu de Jesús y del Padre en otras religiones. Esto lo considero importante desde los tiempos que estoy más centrado en la cristología y estoy más centrado en el tema del diálogo interreligioso, pero aportando nosotros lo que nos toca aportar. Por tanto, comencemos el apartado A, la vida, la nuestra, la vida, que va a ser vida según el espíritu de Jesús resucitado. El primer punto, Jesucristo, la revelación de Dios Padre y la donación de Dios Espíritu. Jesucristo culmina la historia de la revelación personal de Dios como Padre que nos toma como hijos suyos por el Espíritu que nos comunica. El creyente cristiano piensa toda la Biblia desde la humanidad resucitada de Jesús, la palabra de Dios hecha carne. En darnos como nos dio a su Hijo, dice Juan de la Cruz, que es una palabra suya que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Y no tiene más que hablar. Todas las otras palabras divinas las leeremos a partir de esta palabra de Dios encarnada. Esta fe en Jesús crucificado y resucitado nos libera de la tentación de suplantar a Dios, erigiéndonos cada uno en la última palabra, para sí o para los demás. Debemos estar atentos a la palabra. Nos libera de la pretensión de disponer del absoluto o del secreto último de la realidad. Se nos ha confiado. Tiene un nombre personal. Jesús de Nazaret, Hijo de Mujer, Hijo de María, Crucificado y Resucitado. Ese es el secreto último de toda la realidad. El amor de Dios crucificado en su Hijo manifiesto en la humanidad del Resucitado. Hoy vivo, actuante, enviándonos su espíritu. La fe en la palabra de Dios en la persona de Jesucristo resucitado implica acogida en el corazón, meditarla, guardarla, permanecer en ella, permanecer en su amor, escuchamos estos días. Si todo se ha cumplido en Jesús crucificado y resucitado, eso quiere decir que todo debe ser cambiado. que la historia que llevábamos los seres humanos no iba bien porque matamos a Jesús, algo pasó ahí, que no ha estado bien porque Dios ha resucitado al que nosotros matamos. Que la historia que llevábamos los seres humanos no iba bien, que es necesaria una transmutación de los valores, como la sugerida por las bienenturanzas. No se escucha la palabra ni se contempla la vida y destino de Jesús para que todo siga igual. Si Dios hizo justicia a Jesús, los que son víctimas y sufren las injusticias humanas como Jesús están esperando que se les haga justicia y esperan fundadamente que Dios no se tardará. El creyente cristiano cree en el Dios que hizo justicia resucitando a Jesús. Por eso se solidariza con los que sufren y ora, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Y cree y espera que todo puede ser diferente. Espera un cielo nuevo y una tierra nueva. Caminamos en la fe, ciertamente, aún no en la visión, aún no en la victoria. Pero no perdemos la paz en medio de los calvarios de nuestro mundo porque venimos de Jesucristo y caminamos hacia Jesucristo mientras nos identificamos con Jesucristo y con quienes Él se identificó. Conmigo lo hicisteis. Mateo 25. La fe, pues, en la palabra de Dios en persona que es Jesucristo implica una vida nueva, la vida entera, una vida testimonial, martirial. Implica testimoniarla con la vida, como recordaba Carlos de Foucault. Con palabras, vale, pero también con los silencios, con justicia y con verdad. El Evangelio de Dios, que es Jesucristo, no es una estrategia de acción social. Compromete toda una vida. Es un estilo de vida según las bienenturanzas. Es una vida que se entrega, nadie nos la quita. Y se entrega por amor y se da para que otros tengan vida y la tengan en abundancia. El punto segundo, no nos ha dejado huérfanos. Jesús nos ha enviado su Espíritu como otro defensor que aboga por nosotros. ¿Cómo estar atentos al Espíritu de Jesús resucitado en el trabajo que hoy realiza en nosotros y en nuestro mundo? El Espíritu de Jesús resucitado está trabajando. El Espíritu trabajando sin cesar. Cuando en estos días del tiempo pascual decimos que Jesús está junto al Padre intercediendo por nosotros, la intercesión de Jesús y el trabajo del Padre. Mi Padre también trabaja. Jesús también trabaja. El trabajo del Padre y del Hijo es enviarnos constantemente su Espíritu de vida, su Espíritu Santo. La intercesión no hay otra. La oración de Jesús es enviarnos su Espíritu. Y el Espíritu está trabajando en nuestro mundo y está trabajándonos a nosotros. Eso es necesario que lo creamos firmemente. No está de brazos cruzados Dios. Otra cosa es lo que nosotros le podamos dejar hacer. Pero está trabajándonos. Para ver por dónde sopla el Espíritu de Jesús hoy, debemos pasar por, primero, la escucha de la realidad concreta que nos toca vivir. Segundo, la escucha de la palabra de Dios que es Jesús. Y tercero, la escucha del corazón. No nos resultará fácil. Primero porque no nos concedemos mucho tiempo, como decía antes Sebastián. No nos concedemos mucho tiempo para estas escuchas. Para escuchar la realidad, para escuchar la palabra, para escuchar el corazón. Extrovertidos, superocupados, atendiendo urgencias y mil cosas que nos distraen, nos divierten de nosotros mismos. Como decía Pascal, nos vierten de nosotros hacia afuera. Nos acostumbramos a vivir fuera y tenemos miedo de escucharnos dentro. ¿Cuánta gente se pone nerviosa cuando se queda en silencio y interioriza, piensa en sí, ¿cuánta gente no puede hacer la oración de silencio? ¿Cuánta gente cristiana, parroquial, o religiosos, o religiosas, o sacerdotes? ¿Cuánta gente no puede hacer la oración de silencio? Por lo menos me consta a mí. En segundo lugar, porque aun intentándolo, intentando hacer el silencio, hemos de sufrir un aprendizaje para no confundir voces. El tema de las voces que se escuchan, el tema de las visiones, el tema de lo que Dios me dice. No confundir voces. Un tema difícil, el discernimiento ignaciano. Para no hundirnos en sentimientos que nos atrapan. Para no rechazar interpelaciones y poder resistir ante ellas sin salir huyendo. Y en tercer lugar, lo tenemos difícil, entre el contexto histórico y cultural de la palabra de Dios y nuestro contexto vital, hay tal distancia que la sentimos muy extraña a nuestra vida, la Biblia. Hoy, desde nuestra cosmovisión científica y racionalista, seguimos dificultados y no nos han preparado para leer los relatos bíblicos y los distintos géneros literarios que allí se hallan. Nosotros enseguida pensamos, esto lo cuenta así, pero no sería así, esto no pudo pasar, esto, y sobre ese tipo de pensamientos, porque estamos con el racionalismo y con la objetividad histórica, ya nos impiden, nos dificulta aprovechar de la palabra de Dios. Eso es lo que os digo, es decir, no nos han preparado para la lectura del relato, el relato no es información histórica, es un relato. Lo que pasa es que en este relato se nos cuenta la historia de Dios con los hombres y por tanto habrá historia, pero los relatos, no hay que ver si sucedió, pues no pudo suceder, si no sucedió, hay que entrar en el relato y ahora no puedo detenerme ahí. No basta saber leer para escuchar hoy la palabra de Dios, pero si queremos hacer de nuestra vida algo digno de Dios y de nosotros mismos, no hay más camino que ejercitarnos en estas tres escuchas. Comencemos la escucha de la realidad. Es a lo que nos creemos más habituados, porque nos la están haciendo continuamente los medios de comunicación social, y todo el mundo tiene una opinión de lo que pasa y todo el mundo corre a tener su opinión, coincidente más en un periódico o en otro, en una televisión o en otra, o en un partido o en otro, y todo el mundo se atreve a hacer el análisis de la realidad. En nuestro tiempo de jóvenes, nosotros, se nos enseñó a hacer el análisis de la realidad analizando el capitalismo y las causas de este sistema injusto e intentamos ahí trabajar algo. Pero ahora, los análisis que nosotros nos hacíamos, pues bueno, nos parecerían de un simplismo enorme. La realidad es muy compleja. Es lo primero que tenemos. Un respeto por la realidad. La realidad no se fuerza con nuestras ideologías, con nuestros prejuicios. No, no se fuerza. Entonces, escuchar la realidad es estar muy atento y muy abierto a lo que llaman también mística de ojos abiertos, de Metz. Es a lo que nos creemos más habituados, pero nuestros análisis de la realidad deberían ampliarse a la escucha de los corazones humanos. Si vamos a auscultar, vamos a auscultar espíritu, no es un análisis científico, no es un análisis económico. Hay que auscultar corazones humanos. Por eso, una buena pista es auscultar el sufrimiento. ¿Por dónde va el sufrimiento? De lo que nuestro Papa actual Francisco ejercita diariamente y es muy sensible. Quiero escuchar al Espíritu. Escucha el sufrimiento de los hombres. Esto es importante porque algunas espiritualidades o algunas personas que están muy pendientes de la vida interior a veces hacen como dos partes. Bueno, eso es lo que dice el mundo, yo voy a mi intimidad. ¿Quieres escuchar al Espíritu de Dios? Escucha lo que le duele a la humanidad. Escucha lo que duele en los corazones humanos. Hoy no disponemos de un análisis de la realidad global como creíamos nosotros de jóvenes y nos pasaron, que había un análisis de la realidad global que destacaría algunas claves pero ignoraría mucha vida no integrable en esa mirada global. No vale ninguna mirada global. Eso de la globalización no vale ningún análisis global. Cuando algún análisis global lo impongamos, mataremos mucha vida, mucha diversidad y generaremos mucho sufrimiento. La realidad merece un respeto mayor y la realidad es diferencia. Es verdad que todo está interrelacionado como nos dice la globalización pero escarmentados como estamos hemos de ser más austeros en nuestros análisis explicativos y totalizadores. Adoptemos un talante menos explicativo e interesado y más comprensivo. No escapemos en sí cuando alguien nos muestra una dimensión de la realidad que tú no tenías en cuenta. Espíritu. Estamos buscando espíritu. Hay más realidad que la que sale en los noticiarios los de un signo u otro. Recabemos datos e informaciones y auscultemos más los corazones humanos. No perdamos de vista la mirada planetaria para descubrir cómo estamos interconectados. No contemplemos sólo las obras de los hombres sino la obra de Dios sino la obra de Dios el trabajo que Dios no ha dejado de hacer y sigue haciendo. Entonces, en la realidad yo voy a descubrir a Dios, voy a descubrir el Espíritu, el trabajo del Espíritu de Dios. ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios en este mundo? No puede estar no haciendo nada en Ruanda, en Siria, en Palestina. No puede estar el Espíritu no haciendo nada. Entonces, en mi análisis de realidad voy a escuchar el corazón de los hombres y me esforzaré en leer cuál es el trabajo del Espíritu. ¿Qué está haciendo el Espíritu? La misión del Espíritu es Espíritu de vida y de comunión. El Espíritu estará recreando vida donde los noticiarios todos hablan de muerte y estará recreando amor, recreando comunión, reconciliación, acercamientos, arrepentimientos y eso estará sucediendo en todo, en mi barrio, en mi escalera, donde estará recreando eso, luego el Espíritu. Y ese ejercicio es muy importante como ejercicio de oración. El segundo no me voy a detener tanto porque es el que más habituados estáis y es el que más normalmente os han explicado aquí en aulas. La escucha de la palabra de Dios. Imagino que este aspecto es el que más habituados estáis en este sentido. Decía Bonheffer cada palabra de la Escritura es una carta de amor que Dios personalmente nos dirige a cada uno de nosotros y es al mismo tiempo una pregunta sobre si nosotros amamos de verdad a Jesús. Bonheffer es normal, está muy centrado en Jesús y la Cristología es su alma. Entonces estamos leyendo una página de la Biblia la que sea la que sea y entonces hemos recordado antes tendremos que tener un poco de formación sí pero mi madre cuando leía el Evangelio tampoco necesitaba tener más formación. Algo nos dirá el Evangelio yo le decía en lo que no entiendas lo dejas estar pero lo que entiendes solo lo que entiende solo lo que uno entiende ya entiende mucho. Entonces en eso que estamos leyendo que lo diga es la la carta que Dios nos escribe para hoy y nos dirige a cada uno de nosotros y al mismo tiempo la pregunta que nos deja que ¿estás amando de verdad a mi hijo Jesús que fue mi mayor regalo porque la Biblia se resume en Jesús o culmina en Jesús? ¿estás amando de verdad a Jesús y a la Biblia hay que plantearle nuestras preguntas porque efectivamente nos dicen mil veces que la Biblia es la respuesta a los interrogantes del hombre pero si no tenemos ningún interrogante si todo lo tenemos claro entonces la Biblia habla muy poco porque no tienes ningún problema no sufres por nada entonces a la Biblia hay que plantarle preguntas problemas interrogantes von Heffern decían esto tan solo así si tú llevas interrogantes si cuando entramos en la Eucaristía de un domingo tú llevas algo por tanto los momentos iniciales los momentos anteriores a la Eucaristía de silencio de preparación o al menos el momento primero de la Eucaristía que no solo revisar pecados sino cómo ha llegado esta Eucaristía si tú llevas algo que poner a la mesa te llevarás algo de la mesa si no no si no llevas ninguna preocupación ningún problema ningún interrogante pues Dios está respondiendo a preguntas que no te haces esto es muy importante en la escucha de las palabras tercero la escucha del corazón finalmente disponiéndonos a la escucha del corazón que escuchamos que escuchamos cuando nos quedamos en silencio que escuchamos cuando nos quedamos en silencio normalmente imagino que nosotros no estamos llevando vida contemplativa y nuestros silencios no son muy largos y bueno pensemos por ejemplo si pudiera disponer de 20 minutos pues que sería una oración de silencio de 20 minutos o si no al menos de 10 minutos 5 minutos es ni entrar entonces entras ahí y lo primero que cuando te quedas en silencio lo primero que aparece en tu cabeza y en tu corazón son nuestros deberes hay que tenía que hacer esto que no se me olvide yo ahora en la capilla he estado haciendo pues no sé si estaría un cuarto de hora en mi silencio y ya viniendo en la bicicleta ya estaba pensando mañana por la mañana que tengo no esto está pero no tengo algo más tengo que hacer algo más tengo que hacer y ahí eso es lo primero eso hay que aceptarlo sobre todo si estáis ocupados si sois trabajadores si sois personas que tenéis cosas que hacer si vuestra vida pues es normal es normal la inteligencia está despierta y bueno vale esto se puede llevar de otra forma es decir puedes hacer meditación leyendo muy bien y entonces ya te fijas tu atención ahí puedes hacer de muchas formas pero yo estoy yendo a lo difícil no es lectura no es reflexión no es pensar sobre un problema vengo a estar vengo a estar cabe Dios vengo a estar ante ti Señor vengo a hacer silencio por tanto hay que hacer silencio hay hoy técnicas orientales que ayudan pero nosotros no vamos a poder lo siento no vamos a poder si sabéis relajaros o si inician un poco la relajación os hará bien no nos queda duda pero nosotros formados como estamos no vamos a entrar muy lejos no vamos a ir muy lejos si os enseñan a respirar mejor si os enseñan a sentaros bien mejor pero no vais a ir muy lejos ahí no confiéis a la técnica por eso estoy hablando de que bueno la técnica es una ayuda es una introducción pero la técnica espiritual de respiración la que tengas para la yoga o lo que sea lo que tú hagas es decir no es lo esencial de la vida según el Espíritu de Jesús estoy hablando de eso pero te puedes ayudar pero a cierta edad y cuando ya has llegado un poquitín mayor a estas cosas yo creo que no se llega muy lejos entonces te ayudas un poco la postura bien pero no es eso lo que yo quiero trabajar en cambio nosotros sí que enseguida al acallar la mente eso es lo que más difícil tenemos para eso ritmos de respiración y técnicas como el zen o como otras cosas pueden ayudar pero tienes que dedicarle mucho tiempo y la gente que veo yo aquí creo que no le vas a dedicar tanto tiempo una hora por la mañana una hora por la tarde para que realmente la técnica dé el fruto que se nos anunció y promete me siguen es decir un cristiano se puede ayudar pero no y ahora entonces y si no me quedo mal no quizás Dios ha venido en Jesús también a facilitar las cosas a que Dios llegue con su amor a la gente que no puede hacer las dos medias horas de meditación con la técnica X la que sea oriental lo siento pues Dios ha venido a facilitar el encuentro con todos no solo con los iniciados esto hay que tenerlo muy claro por eso es un Dios de misericordia pero el silencio en toda nuestra historia de la espiritualidad cristiana desde los primeros padres del desierto hasta los monastros San Benito hasta los últimos en todo el silencio siempre se ha dicho que era importante también en el espíritu de Jesús resucitado no cito ahora todos los ejemplos en que Jesús se retira en silencio a orar vale entremos entonces lo primero que aparece son nuestros deberes y nuestros sueños y tantos sentimientos asociados a ellos unos vinculados al temor o a la angustia otros al deseo o a la voluntad de poder otros al placer o al disgusto o nos lanza lejos la pasión y el poder o nos retrae la impotencia ante la realidad apabudante amenazante para el niño o la niña que nos habita en el inconsciente hay que enterarse de lo que se siente sobre todo hay que tomar conciencia de los sentimientos dominantes en nuestra vida no hay que negárselos pero somos libres todavía para obedecerlos para permitir a esos sentimientos dominantes que tengan tanta influencia como pretenden o no tanta podemos tomar distancia vale estoy sufriendo una ansiedad por una serie de temas etcétera tomar distancia no estás obligado respira hondo no estás obligado ya pero es que esto no déjalo déjalo en manos de Dios es que es mi hijo déjalo en manos de Dios es que es este enfermo déjalo en manos de Dios has venido a hacer silencio a pacificar déjalo déjalo no obedezcas al sentimiento dominante es que no puedo respira a fondo respira a fondo podemos tomar distancia reconocerlos en su venir de lejos identificarlos y decirles especialmente a nuestro niño o niña adolescente o joven que algo algún problema te ha revuelto ahí dentro ese niño o niña o ese adolescente o joven decirle oye que yo he crecido hemos crecido ya se lo dices a tu niño o tu niña he madurado ahora tengo más recursos que cuando me asusté cuando era niño lo digo así para tomar distancia y dejar y calmar las oraciones a este primer nivel son de petición de ayuda pedimos ayuda o liberación de lo que nos hace sufrir y es normal pero tomar distancia de lo que te hunde si no no vas a poder estar más segundo paso pacificado el mundo de los sentimientos ahondando en la escucha del corazón adentrándonos más adentro en la oración pueden venir diálogos interiores vas dejando vas dejando en manos de Dios todas las cosas Jesús he venido por ti Jesús he venido por ti quiero estar contigo tú estabas aquí me esperabas y comienzan pequeños diálogos interiores reflexiones ya ves Jesús ya ves Jesús cómo sufrimos nuestro mundo y cómo lo contemplas tú ahí con paz y en silencio estás estás ahí estás en esos diálogos tú estás ahí en el sagrario en paz y en silencio yo vengo así y tú entras entras en esos análisis de la memoria me preocupa esto qué llevo eso que arrastro o eso o proyectos que soñamos Jesús pero ahora no es cuestión de trabajarlo voy a dejarlo voy a dejarlo no porque he venido para darte un beso he venido para abrazarme a ti he venido para estar contigo ya pero mañana tengo sí pero ahora lo dejo o sea hay bastantes minutos no cuantifico en que hay que hacer ahí el movimiento de ya 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 te veo te reconozco sentimientos ideas proyectos sueños sufrimientos y dejarlo al lado he venido por ti y centrarse sencillamente en bueno lo citan mucho mirar que me miras bueno pues Teresa pues nuestro mundo nuestra gente mira no 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 puede con eso y por eso insisto tanto en esos primeros minutos para ir dejando si no vas dejando a un lado o en manos de Dios igualdad y dejándolo no puedes no puedes durar mucho expectativas frustraciones responsabilidades asumidas necesidad de respirar hondo todo 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 te lleva a necesidad de respirar hondo si preguntas a Dios lo que quiere de ti has de abrirte también al amor que te alcanza no no preguntes más deberes preguntas a Dios cuál es tu voluntad sobre mí estás pidiendo qué debería hacer pero no lo hagas eso si no te sientes amado si no te está alcanzando su amor luego ya sabiendo que me amas tanto Señor qué podría hacer por ti qué podría hacer por ti pero los deberes que no vengan antes de reconocer que te mira con amor si no volverás a apabullarte no podrás te levantarás y ya no podrás seguir la oración se va componiendo de diálogos y silencios en este momento de peticiones y acciones de gracias qué bien lo has hecho Señor qué bien lo has hecho y te detienes y descansas en esa gratitud de esperas y esperanzas mañana será mejor Señor mañana será mejor y te detienes en esa esperanza Señor tú por encima de todas las cosas poner a Dios deseos de poner a Dios por encima de todas las cosas ya ya lo sé ahora volveré a tomar todo lo que he dejado aquí al lado pero tú por encima de todo contigo contigo equipo con Dios para poder volver a salir de la oración y tercer momento ahondando todavía en la escucha del corazón puede que sí que ya resistas más tiempos de silencio y silencio interior ya no ya no estamos desasosegados estamos contentos de estar con Dios estamos agradecidos y entonces es cuando pueden resonar voz interior que no son voces que se oyen no se oyen sino son voces interiores del espíritu que sí que en el silencio el espíritu sugiere mucho y tanto ah por eso había que hacer esto porque el espíritu nos habita es el espíritu de Jesús no sin contrastarlo con la palabra pero el espíritu va haciendo trabajo en ti y que te está diciendo que ya solo queda ser santo pues vale que te está diciendo ten paciencia ser comprensivo ser misericulioso como el padre es comprensivo ser misericulioso que te está diciendo confía abab padre mío confío en ti que te está diciendo y eso es lo que que te está diciendo que lo que no podías tienes que levantarte y anda levántate y anda son pequeñas sugerencias que el espíritu te va y ese es un ejercicio sencillo sencillo aunque le creamos omnipotente a Dios y decimos en el credo todopoderoso pensad que si Dios es amor y no deja de amar y algún santo ha dicho y solo sabe amar su amor también es impotente cuando nació en Jesús asumió impotencias Jesús finito como nosotros y ahora no le pidamos a Dios lo imposible ahora también su amor es un amor tenso un amor en sufrimiento que por respeto a nosotros y a nuestra libertad no arrambla con todos los problemas ni arrambla con todos los males de este mundo pues entonces asumamos esa impotencia del amor divino actual y tú que habías comenzado sintiendo tu impotencia únete a Dios en su impotencia y los dos sufrimos nuestra impotencia Dios no pudiendo ser vencido ni doblegado por los más grandes ni los poderosos de este mundo no siendo limitado por nada ni por todo se ha dejado en cambio robar el corazón por los pobres corazones rotos humillados se ha dejado retener por los pequeños y puede residir en lo más pequeño así es como Dios está aquí impotente ya pero es que hay muchas cosas que hacer ¿qué hago yo aquí? ¿qué hago yo aquí? ya llevo media hora ¿qué hago yo aquí? pues estás con Dios y el Dios que trabaja a su modo en ti su espíritu y en el mundo su espíritu entonces en la escucha honda del corazón puede vislumbrarse que Dios me amó primero y que Dios Jesús me amó y se entregó por mí y puedes empezar a soportarte allí en la oración de que tú también tienes derecho al amor de Dios que normalmente no nos lo concedemos y de que Dios debe amar a muchos más porque el mundo está muy mal ya pero también quiere amarte a ti y ahí muchos ya no lo aceptan y salir de la oración renovados nos preguntábamos antes ¿cómo estar atentos al espíritu de Jesús resucitado hoy? el espíritu no nos conduce a otro mundo diverso que al de Jesús y al de nuestros hermanos por eso hemos de pasar por la escucha de la realidad el a mí me lo hiciste de Jesús hemos de centrarnos y bien en la escucha de la palabra de Dios para aprender a identificar los signos del espíritu del Dios vivo desde la llave maestra del Jesús crucificado y resucitado y por último hemos de atender al espíritu derramado en nuestros corazones no sé si ayer o anteayer en las palabras que dirigí en la misa de mi parroquia en ese permanecer y en ese espíritu que estamos estos días meditando le dije somos sagrarios que caminan el espíritu es Dios hay que atenderle y por eso decía el silencio llegamos en el tercer apartado al núcleo de la espiritualidad cristiana espiritualidad desde el misterio pascual bien en esto podríamos haber hecho camino con mucha gente que también busca espiritualidad sobre todo lo de la escucha del corazón lo compartimos con toda la humanidad que haga hacer silencio todos los que saben hacer silencio y escuchan el espíritu en ellos eso lo compartimos con todos entonces ahora lo difícil ahora es compartir lo que sería el núcleo el núcleo de la espiritualidad cristiana que es el misterio pascual de muerte y resurrección uno podría decir hombre pues eso también se parece a lo de morir y resucitar al renacer que está en todas las religiones sí yo tengo una cita de Zambrano María Zambrano que decía el hombre nunca ha nacido del todo tiene el trabajo de engendrarse nuevamente o esperar ser de nuevo engendrado el destino de toda la historia de religiones nos dice que el destino del hombre es nacer de nuevo en todas las culturas el comienzo de los años el año nuevo significa la posibilidad de nacer de nuevo el ser humano no acaba nunca de estar nacido estamos siempre renaciendo somos seres en estado naciente nos engendraron y nos engendramos una y otra vez cuando damos lo mejor de nosotros mismos nos nacemos cuando somos fecundos cuando nuestra vida da vida genera vida en nosotros y en los demás pero tan importante como nuestra acción es esperar es esperar ser de nuevo engendrado tan importante como nuestra acción es esperar ser de nuevo engendrado y ese ser de nuevo engendrado sacramentalmente la teología lo tenemos muy claro en la teología bautismal y eso es misterio pascual y eso es vigilia de resurrección ese ser de nuevo engendrado quien nos ha de engendrar de nuevo ya no es forzarnos nosotros quien nos ha engendrado de nuevo quien nos ha hecho renacer de nuevo como hijos de Dios ha sido el misterio de su hijo crucificado y resucitado y el espíritu que nos ha regalado es decir no soy yo no es fruto de una técnica de espiritualidad no es fruto de un trabajo mío es un don que he recibido es el don del nuevo nacimiento que Jesús dice a Nicodemo habrá que nacer de nuevo y este nacer de nuevo en todos los parecidos que tenga con los nuevos nacimientos de las religiones que hay muchos mucha iniciación a nuevos nacimientos en las religiones primitivas y en las religiones actuales este nosotros decimos este no es nuestro no es de la tierra esto no tiene que ver con los renacimientos después del invierno viene la primavera esto no tiene que ver con las religiones cíclicas lunares solares no tiene que ver con las religiones de muerte y resurrección del tipo de los ciclos de la naturaleza esto tiene que ver con una muerte histórica no es que vuelva a la naturaleza se llama Jesús de Nazaret crucificado y es ahí a los pies de esa cruz donde tengo mi nuevo nacimiento ya Krishna también tuvo su muerte y también parece que resucitó pero es un ciclo es un ciclo es un eterno retorno en la espiritualidad oriental hindú es decir en todo parecido del nuevo nacimiento con las religiones tanto primitivas como más desarrolladas aquí estoy hablando de que yo nací a los pies de la cruz por eso de viernes santo sábado santo domingo de resurrección ahí está mi nuevo nacimiento y eso no es algo cíclico o algo de la naturaleza es un don de Dios donde todos podemos volver a nacer por tanto hemos nacido como nuevas criaturas en el misterio de la redención que puso en acto aquel viernes santo sábado santo y domingo de resurrección y es un misterio de redención que está en acto hoy hoy lo decís muy bien y lo tenéis muy claro en cada misa en cada misa es redención en acto en cada misa en cada persona que identificada con Jesús por seguir a Jesús da su vida por amor a los demás y eso se da de muchas formas está en acto el misterio de la redención en cada morir a mí mismo en cada morir a mí mismo a mi ego para que a través de mí el amor de Dios pueda ser transparente está el misterio de la redención en acto muerte y resurrección y eso nació la fuente bautismal nació en el costado traspasado de Jesús crucificado no es un problema de no es no es no es homologable al tema de si todos moriremos y renaceremos no no ni tiene que ver con la inmortalidad del alma esto es un don de Dios a toda la humanidad es una promesa de resurrección de Dios a toda la humanidad y está localizada por tanto nosotros aportamos eso a las religiones si lo que vosotros decíais que hemos de nacer de nuevo nosotros decimos que Dios nos hace nacer de nuevo y ya lo ha hecho y está ya ese misterio de redención de rescate que nos saca de la muerte del pecado del odio ya está en acto y está en acto en aquel bienes santo y está hoy en acto en Jesucristo mostró estar Dios reconciliándose al mundo consigo asumía nuestro mundo como redimible él lo podía hacer suyo y cargar con toda su negatividad eso es la cruz Dios podía cargar con toda la negatividad de nuestro mundo y de nuestro pecado Dios puede ya que ahora utilizan tanto ese puede en el sentido de voluntarismo de voluntad de poder no el que puede es Dios y él es el que puede cargar con lo negativo que nosotros generamos y así lo aprendimos en el crucificado así lo hizo en su hijo amado Jesús asumiendo nuestra condición humana y las consecuencias de una historia humana que se cerraba al amor gratuito de Dios al haber venido libremente a caer víctima del poder de la muerte instalado en nuestro mundo revelaba que este no era el último poder sino que era el poder de redención y de resurrección quien tenía la última palabra el poder pertenece a nuestro Dios se llama el poder de redención y de resurrección ese pertenece a nuestro Dios os aseguro que si el grano de trigo caído en la tierra no muere queda el solo pero si muere da mucho fruto nuestra espiritualidad el núcleo de nuestra espiritualidad nace y crece a los pies de la cruz al grano de trigo que muere y todos estamos muriendo y muriendo algo y muriendo algo mío para ser fecundo para dar vida negándome para dar vida la ley estructural del pecado yo para mí se sustituye ahora por la ley estructural de la redención que es uno para y por el otro uno para y por los otros uno para y por el otro uno para y por los otros esto es tan hermoso porque simplemente se trata de amar y de pura emoción ante esto porque esto está sucediendo entre los humanos Dios olvida toda culpa y la perdona de raíz por pura emoción ante esto ante esta capacidad que ha sembrado el misterio pascual en nosotros morir para dar vida yo me asumo con Jesús me pongo como Jesús uno por todos uno por los otros uno por los otros entonces asumo también ese participar en el poder de redención que está en acto yo no podré hacerlo esto muy perfectamente y siempre y siempre me volverá yo siempre me volverá el miedo siempre me volverá la angustia pero unido con Jesús iré entendiendo cómo funciona esta espiritualidad el núcleo de la espiritualidad cristiana es el misterio pascual a menudo reprochamos a Dios que no intervenga en los problemas de nuestro mundo cuando ya ha intervenido en la resurrección de Jesús como primicia prenda promesa anticipo de la nuestra hemos leído antes en San Juan de la Cruz ya nos lo ha dado todo en su hijo Jesús ¿qué más le pides a Dios? que no te tenga en cuenta a ti que no tenga en cuenta a nadie que no tenga en cuenta la libertad humana eso ya lo hará si quiere al final de los tiempos ahora no le pidas eso a menudo reprochamos a Dios que no intervenga cuando ya ha intervenido en la resurrección de Jesús en nuestro mundo como primicia prenda promesa anticipo de la nuestra y de nuestros hermanos de vez en cuando nos volverá el temor por nuestra vida o la de los seres queridos podemos despedir el temor y volver al amor a la vida ¿por qué? porque crees en Jesucristo resucitado ya pero es muy fuerte lo que me ha pasado pues deja que un poco vayas pacificándote para volver al amor y a la vida ya pero es que es mi marido o es que es mi mujer o es que es mi hijo es que es una enfermedad es que es una injusticia como una casa a la que ha hecho el banco es que vuelve a la paz al amor y a la vida como Eti Gil no tengamos miedo de amar demasiado la vida aunque sea como vida amenazada gozosa y dolorosa me hablaban ayer de una persona que desahuciada sin trabajo que se ha ido a refugiar a la casa de sus padres con sus dos hijos que la mujer no acaba de estar bien y no quiere saber nada de ellos de esta familia y sin embargo siempre sonríe y dice este es mi día hoy tiene que ser bueno eso si Dios consigue eso de algún ser humano entiendo que Dios no tenga prisa en acabar de este mundo entiendo que Dios no tenga prisa en poner punto final de este mundo si va consiguiendo eso es que de emoción Dios no puede deja no tú es que no conoces tanto bien y tanta cosa buena y tanta persona y tanto corazón y tanta vida como mi espíritu está generando como no conoces tanto eso por eso crees que esto va mal ¿entendéis por qué Dios no pone punto final a este mundo? Dios confía aún en los hombres y por eso cada niño que yo veo que va a nacer cada embarazada pues contemplo bueno pues aún se fía a Dios de nosotros aún nos concede otra vida aquí vale a ver qué podéis hacer este es la espiritual el núcleo de la espiritual del misterio pascual ya pero tú sabes lo que hay tú sabes los calvarios de nuestro mundo que hay ya lo sabemos claro que lo sabemos y conozco perfectamente y por eso lo llamamos calvario todo viene de un viernes santo ya lo sé pero pero también sé que del viernes el sábado y el domingo de resurrección acabo ya y el punto B es 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 el cristianismo una espiritualidad 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 serían caminos de unión a lo divino pues sí también nosotros pero la del espíritu del padre y del hijo es decir insisto en lo primero que dije se trata de un espíritu reconocible y reconocido San Ireneo se sirve de una metáfora la palabra de Dios el hijo y el espíritu son las dos manos del padre con esas dos manos creó el mundo con esas dos manos la encarnación con esas dos manos la redención con esas dos manos la promesa al futuro la palabra y el espíritu también dice San Juan de la Cruz en dichos de amor y luz el número 99 una palabra habló el padre que fue su hijo y esta habla siempre en eterno silencio desde antes de la creación Dios habla la palabra en eterno silencio durante la creación en la redención sigue hablando la palabra en eterno silencio y tú dices no en la Biblia ya ha hablado con palabras humanas ya no te olvides que es el espíritu el que habló por los profetas no te olvides que es el espíritu por el que Jesús se encarnó de María Virgen no te olvides que es el espíritu el que guía toda la vida de Jesús no te olvides que cuando muere Jesús exhala su espíritu no te olvides que en el espíritu resucita Jesús y si donde San Juan de la Cruz pone eterno silencio nosotros pusiéramos en su eterno santo espíritu diría yo entonces una palabra habló el padre que fue su hijo y esta habla siempre en su eterno santo espíritu sigue hablando como puede en las religiones y en las tradiciones religiosas explícitamente personalmente en su hijo Jesús y también en mi corazón por eso San Juan de la Cruz acaba una palabra habló el padre que fue su hijo y esta habla siempre en eterno silencio en su eterno santo espíritu y dice y en silencio ha de ser oída del alma luego en el mismo espíritu santo ha de ser oído la palabra de Jesús y entonces también nosotros con el espíritu y con Jesús andamos el espíritu es alguien en nosotros no es una energía no es un calorcito no es una luz azulada como alguien que ve visiones no no el espíritu es alguien Dios tiene un nombre es el padre de nuestro señor Jesucristo y padre nuestro y nos hace confesar con los labios del corazón a Jesús nuestro hermano Jesús es el señor por eso crece nuestro amor a Jesús a la llora del gloria yo creo que para el silencio que es silencio interior del alma como dicen Santa Teresa por ejemplo a mí me gustan mucho y San Juan de la Cruz pues tenemos que buscar los lugares apropiados porque claro en un lugar de bullicio también puede surgir pero es mucho más difícil y bueno quitarnos todas las preocupaciones que usted ha dicho entonces esto ha pedido un poco de entrenamiento no es necesario yo le digo no es necesario ir a lugares especiales aunque los lugares especiales ayudan los lugares especiales ayudan pero unas religiosas que hay una cantera enfrente y tienen un pequeño monasterio allí incipiente iniciando y dicen pues vámonos a otra parte más solitaria van a otra parte más solitaria no es eso no es el problema ese no es el problema el silencio interior es más más interesante en la ciudad lo podemos vivir en los niños que patean por arriba de mi piso yo puedo hacer silencio solo es un poco de entrenamiento es cuando oyes cualquier ruido cualquier ruido advertirlo bien hay que ver los niños ahí jugando y corriendo no enfadarse nunca enfadarse con el ruido que se escucha nunca enfadarse con el ruido que se escucha ya sea de la cañería o lo que sea bien también hay seres humanos que viven aquí al lado mío es identificarlo reconciliarte y apartarlo y vuelves pero estoy aquí por ti señor no por los niños o no por el tráfico o lo que sea el silencio no aspiréis solo a los lugares especialísimos de retiro de ¿saben? yo quería aclarar sobre el silencio por la pregunta que ha hecho ella que cuando uno coge el hábito de hacer el silencio es fácil ¿por qué? porque hablamos con nuestro padre entonces es como aquel que tiene un padre en una habitación en un hospital y va y está en silencio con su padre pues ese silencio cuando uno coge ese hábito es muy fácil de hacer en el sofá de casa muy fácil yo lo digo porque lo lo he experimentado va a través del tiempo el hospital es un buen ejemplo porque todos hemos hecho noches y días en el hospital y sabéis el jaleo que hay en el hospital pero yo les digo reconcíliense con el ruido que sea también es de Dios está en este mundo Dios ama este mundo entonces reconcíliense con el ruido que sea y bueno señor otra vez esta enfermera o esto lo que sea que anda gritando por el pasillo pero es tu hija también siempre en ese sentido bendecir al ruido que venga al ruido que le venga bendecirle y entonces bendecirlo entonces otra vez a donde tú ibas al padre o a Jesús al corazón ¿funciona? ah sí bueno que yo he leído libros que hasta hay sacerdotes que tienen el síndrome no sé si usted lo conoce el síndrome del burnout el síndrome del quemado que es una persona que se da tanto a los demás que no tiene tiempo ni para cuidarse de uno mismo entonces es el síndrome del quemado entonces esto es una posible ayuda o una solución para ¿no? por supuesto por supuesto yo también trabajo bastante en acción diríamos ¿no? solo es que me voy robando espacios y tiempos para el silencio entonces si estos sacerdotes pues pudieran pudieran apagar radios pudieran apagar televisiones pudieran apagar móviles pudieran apagar alguna cosa y se fueran y no se pusieran nerviosos en el silencio el problema es que mucha gente el silencio le tiene miedo y vale gracias gracias ahí un poco ayudaría también es que nuestra cultura no es del silencio los que están trabajando aquí el silencio es el centro budista que tengo en mi calle Segundo son los meditaciones etcétera esto y entonces el catolicismo somos muy muy verbales muy verbalizados somos de una inflación verbal continua entonces podemos hacer muchas conferencias sobre la espiritualidad y vivir poco el silencio entonces es el problema que tenemos nosotros mea culpa entonces llevemos cuidado porque yo creo que esto habría que comenzar desde los niños es decir esto es muy importante el oratorio que está funcionando como modo de hacer catequesis puede ser interesante pero y hay otro también del buen pastor y otros pero todavía son muy muy verbalizables es decir mucha mucha palabra y mucha canción hay que empezar a los niños que gocen con el silencio y eso no me consta no me consta eso ni en las escuelas ni en un atremuento es decir iniciarles en el disfrutar en el silencio eso no les hacemos callar porque nos molestan pero iniciarles al silencio y al gozo en el silencio no entonces esto nuestra sociedad occidental lo tiene muy difícil pero quienes estáis aquí se ve que tenéis algo de sed por algo vale gracias profesor don José Vidal Talens gracias por la conferencia aquí ha habido un gran silencio y yo creo que el espíritu pues ha trabajado mucho eso es digno de admirar lugar para silencio hay muchísimos hay bastantes templos hay bastantes conventos monasterios lugares de retiro tal en el silencio en la espiritualidad interior con el Señor muchas veces nos falta pues como usted ha dicho la paciencia ¿no? queremos que el Señor pues haga un diálogo con nosotros siempre ganando nosotros o haciendo que el Señor haga nuestra voluntad y entonces desistimos en este diálogo y en esta interiorización espiritual necesitamos en parte todo lo que usted ha dicho de la paciencia y de la esperanza que puede usted aparte todo lo que ha dicho que ha dicho mucho más muchísimo en este parte que es verdad queremos que sea todo rápido y ya y esto es en el momento este que delicado porque el Señor actúa y es verdad en la historia ha actuado pautas o medios para ser constantes ahí una cosita o dos paciencia y esperanza es muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno lo necesitamos paciencia y esperanza se hace difícil cuando tenemos que vivir pacientemente y con esperanza ante algún clamor de algún sufrimiento algún grito y entonces queremos enseguida tapar ese grito enseguida solucionarlo y aliviarlo entonces eso eso pide también ir contemplando que ese grito tú haces algo pero que Dios está haciendo más no corras Dios no corre nunca el reino de Dios trabaja con tiempos largos incluso asume que yo me haya muerto por el camino es decir no es necesario que yo vea el resultado de hace tres días me está llegando sin parar un whatsapp desde desde Chile una mujer que hemos atendido nuestra Caritas que fue expulsada con vamos oficialmente por el estado español después de años con nosotros y se fue a su tierra Bolivia y como su familia no la recibió porque no traía dinero pues ha emigrado porque aquí no puede volver a Chile a Arica y enviándome enviándome mensajes ya le ayudé desde aquí allí enviándole dinero para el viaje y dije pero será lo último ahora tienes que ir ahí y atender porque Caritas sin seguimiento no puede hacerse yo no la puedo seguir allí lo que está haciendo y eso entonces yo tenía que cortar pues me sigue enviando ahora mensajes yo los tengo que sufrir es decir porque no yo estoy ahora reprimiendo mi tentación de contestar y me está costando eso es paciencia y esperanza ¿dónde está? paciencia porque Señor ahora está en tus manos no en las mías ahora está en tus manos no en las mías encima lo que me está pidiendo ahora no tiene sentido entiendo que por haber pasado por la cárcel la expulsión o lo que sea y no haber sido acertado por su familia es que su cabecita no estará muy ya bien entonces lo que me pide no tiene sentido humano que yo acceda entonces me estoy reprimiendo y entonces ¿qué hago? pues ese reprimiento lo convierto en oración o sea yo Señor no la dejes no la dejes ahora está en tus manos y dedico mi tiempo por esa persona y ahí porque espero o sea yo confío ahí en que Dios tiene más medios que los míos y que su espíritu trabajó a través de mí durante el tiempo que estuvo conmigo aquí diríamos en nuestra parroquia pero ahora el espíritu suscitará a otras personas y yo me uno a ese trabajo Señor pues igual le está costando que encuentre a alguien que le ayude ¿verdad? entonces tú estás sufriendo Señor yo me pongo a tu lado a sufrir contigo eso es paciencia y esperanza no es aguantar paciencia y esperanza es acompañar un sufrimiento desde la oración en unión con Dios cuando él también ve que se está tardando que esta persona si no la ayudan su cabecita parece que no está rigiendo muy bien vamos a ver gracias sí dice el Señor que cuando queramos estar con él que entremos en nuestro cuarto que cerremos las puertas y ventanas y eso a veces parece que nos resulte algo físico que como comentaba usted antes que no es retirarse a un lugar donde no se oiga ruido porque el ruido precisamente lo tenemos dentro de nosotros nos vienen las ideas nos vienen 50.000 cosas a la cabeza entonces es muy difícil el silenciar ese ruido el quedarnos en ese cuarto cerrando puertas y ventanas de nuestro interior entonces eso se precisa bastante digamos además de gracia de técnica y de perseverar muchísimo y es una gran dificultad y lo digo porque yo soy guía de talleres de oración y vida soy guía de talleres de oración y vida ante el Padre de la Rañaga y entonces uno de los primeros problemas y más grandes problemas que tenemos al principio de las sesiones es que la gente no consigue hacer silencio de ninguna manera incluso la gente que suele hacer oración retada digamos pues bueno nosotros ofrecemos este último servicio y bueno pues también pues es por ofrecer el servicio a toda la gente que lo pueda necesitar y tal son 15 sesiones durante 15 semanas dos horas a la semana y bueno pues enseñamos a la gente a orar y desde luego el primer paso para hacer oración es el silencio muchas gracias hay alguna palabra más yo no voy a hacer una palabra sino una llamada ¿hay alguien? muchas gracias don José Vidal porque me ha gustado y he disfrutado mucho de su charla de su mensaje y lo que más llamado me ha llamado la atención es que para mí realmente lo vive y eso es importante no solamente la palabra sino la acción cuando hablamos de espiritualidad o hablamos de interioridad yo veo dos peligros y lo pongo en referencia también a mi persona que nos domine el pensamiento el mundo de la lógica el mundo de la cultura ese elemento extraño a nosotros y por otra parte a veces olvidamos otra dimensión que tenemos los seres humanos que es el lenguaje del cuerpo a veces no aceptamos nuestro cuerpo no aceptamos en el fondo nuestra humanidad y otras veces nos domina el pensamiento ¿qué piensa sobre esto? realmente es importante ello para llegar al hondo del corazón a lo que es la interioridad a lo que en el fondo es el nido del reino de Dios pensar y analizar es importante reflexionar es importante yo a veces a alguna persona le digo toma papel y en la mesa escribe escribe y escribe no se trata de cosas mundanas escribe el diálogo tuyo con Dios analiza lo que te está pasando ordenar analizar y pensar es importante pero no reduzcamos solo eso la oración la oración eso puede ser una parte o eso puede ser un momento que es necesario pero la oración es estar con Dios y el cuerpo sí que hay que hacerle caso es lo mismo es decir hay que hacer caso al ruido pero hay que hacer también caso al cuerpo ¿qué pasa? acabo de comer acabando de comer tienes que hacer la digestión no es el momento bueno para hacer oración es que no estoy estoy enfermo pues haz la oración que te posibilita la enfermedad tampoco puedes hacer más es que atender al cuerpo es necesario porque si no nos protesta el cuerpo y si maltratamos el cuerpo pues tampoco podremos llegar muy lejos lo siento ya lo dejamos porque si no aquí bueno yo creo que os voy a pedir un aplauso por todos los que han participado vivos juntos decía que por todos y en particular también por jefes y porque vivimos en una ciudad que era más ruidosa y teníamos un bendito patrón modelo que no había merecido ni ser recordado en una sola palabra y no una pronunciaría digo yo lo dejó todo en manos de la madre y la madre lo dejó hacer lo que los diga en las manos de Jesús yo creo que Pepe nuestro querido amigo Pepe nos ha dejado un motivo más para creer en el silencio pero recuperar el espacio también de la palabra dicha por el Cristo y dicha al Cristo en la Eucaristía yo venía pensando hoy en esto y precisamente y ahora vaya para el género peligro de la ciencia no lo sé esto pensaba hacer la pregunta de qué pasa cuando el Pablo en el Areófago son los Areófagos del silencio por el ser uno quiere y recuerda en el Areófago y después qué distancia hay entre el Areófago de Atenas qué distancia y Corinto bueno lo que quería decir con esta parábola es que precisamente hasta llegar a expresar y vivenciar o expresar y hacer vida lo que es en Corinto hablar de Cristo y Cristo crucificado que es el resucitado hasta llegar ahí y no conformarse con aquello de buscar en el Areófago los puentes los contornos para hacer amable y creíble el Evangelio qué distancia hay entre esto y la proclamación de la Cruz como camino para la glorificación yo antes de proclamar lo que os animo es a mirar un poco si el núcleo de nuestra espiritualidad es el misterio pascual que profundicéis un poco en ese sentido porque nuestro nuevo nacimiento nace de un jueves santo viernes santo sábado santo y domingo a ver eso que pueda significar primero nosotros y luego intentaremos pues gracias a ver a ver